Música Ahora si, sexto gimnasio Nos toca ir para allá, vale Vamos directamente para allá Eh, os presento el equipo Aunque ya veis Chicos, os presento el equipo Aquí lo tenéis He evolucionado a Lucio Que evolucionaba al nivel 40 Gracias a la roca del rey Que no sé si os enseñé que lo conseguimos Pero bueno, que conseguimos la roca del rey por ahí en objeto Con probé si la tenía Y pudimos evolucionar a Lucio El cual es un mega Pokémon El equipo sigue igual en todos El gimnasio está a nivel 49-50 Algo así Así que estoy un poco jugado, vale Estoy un poco jugado Voy a tener todo bien de peleados Lo único que destacan es Abner Que ya lo vimos en la visión anterior Y, eh Bueno, Lucio Que es el que ya teníamos Pero que ahora tiene Baugelido Y que ya no tiene Normalidade tiene Belorena Nada más por decir, vale Toca sexto gimnasio Y, eh Bueno, u mix Buenas, tú ¿verdad более staat la Un saludo Pero que ahora está Vale, ya lo he visto Ya he visto lo que pasa Ya he visto lo que pasa, vale Eh, que no lo veía Aquí está, mirad Joder, tío, es que me cago en todo Ahí, vale, que no lo veía Vale, y aquí es Esto, que me llevará hasta el Venciador, o pues no Vale, pero hay que luchar Vale, sí, hay que luchar, vale Bueno, otro combate, hasta la ley de defendación No creo que me haga falta curar, en este caso Bueno, es que dan con un Pokémon Vale, Metagross sabemos que explota, que hace pum Sabemos que Metagross explota Y que hace pum, vale, lo sabemos Voy a hacer vuelo, por si acaso, aunque vuelo creo que no me evita Las cosas Es que no sé si ya está tendrá Eso, pero sabemos que una vez Nos explotó, algo lo sabe Buenísima Ricardo, es que Ricardo, tío Pues bien, aquí de estrategia no van a ser el tema De llave giro, que ya estoy un poco cansado y que no creo que Funcione muy bien, esa estrategia Voy a subir a todos al Cuarenta y siete Y la estrategia que tengo pensada es Quiero que ir con Manu E intentar chetarnos Ok Vale, mejor voy a empezar con Juan Vale, vamos a mismo empezar con Juan Intentamos meter pum Vamos a hacer cosas Vamos para allá, venga Sexto gimnasio Puede ser sumar vida o no Vamos para allá ¿Qué tienes? King Clan Gua Dios, tío Al cuarenta y siete Vale Esto es una brutalidad Para metarlo Metemos las púas Vale Desarrollo No, 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 no me hagas desarrollo Vale No me vale King Clan Lo mejor sería Ataque de tipo lucha Tenemos desquite Vamos con desquite Yo creo que aguanto un ataque A la cera lo aguanto Aunque va a doler Vale Y desquite te va a meter una leche Que vas a flipar Le va a meter una leche Que va a espabilar A espabilar Mira, 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 mira Pocamón más rápido No hay ningún Pocamón más rápido que ese King Clan Vale Creo que voy a sacar a Lucio Porque es que Manu no lo quiero sacar todavía Pabner Pabner más de lo mismo, tío Creo que saco a Lucio Intentamos hacerle a Hidrobomba Sí Pero poción Ah, no había pasado No había contado con eso Bueno, Hidrobomba Desarrollo Uy, cuidado Cuidado porque ya un por dos es un problema Vale Otra Hidrobomba Ahora cero ¿Lo aguanto? Sí, lo aguanto Y ya está No es muy eficaz Vale, muerto ese King Clan Vamos ahí Venga, bien Ahí está muerto el King Clan Tú Vale, bien 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 Perfecto Clefable Vale Si me lo sacas ¿Por qué tiene algo de tipo eléctrico? Vamos con Manu Porque si tiene algo de tipo eléctrico A Manu no le va a hacer nada Eléctrico es lo único así O planta Y ambos nos van a ir Vamos a hacer un ráfaga Lo de siempre Lo de siempre Y hace ida y vuelta Uah Bueno Es neutro Y su último Pokémon es Arcana Tiene algo de tipo fuego este Arcana Si no, no me lo hubiese secado Al 49 Vale Tiene algo de tipo fuego Voy con Ricardo directamente Tiene algo de tipo fuego Tocho Vale, tocho Nitro carga Ahí está Bueno, no es muy tocho Pero Cuidado Vale, se sube la docena que me da igual Y Aguador 2 no lo mata Yo creo que no lo van a shotear Aguador 2 no lo matas Yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 ahí está Bien ahí, vale Cerquita de su malvidad Cerquita de su malvidad, vale Y Lo último era el Clefable Pero es que el Clefable no me fío en nada Es que no me fío dejar a Ricardo Va a dejar a Ricardo igualmente Y vamos a meterle un Vuelo Solo más rápido Bien Y me hace Camelo Vale ¡Ostras! Debería haber cambiado Porque las atrenadoras me van a marear bastante tiempo Vale Se va a curar con el atrenador Me da igual Es que quita mucho, eh Quita mucho, tío Vale Voy a sacar a Abner Que tiene 170 PS Abner está muy bien Porque tiene también muchísimo PS Vale Y de vuelta Me das igual Aunque me quitas Aunque me quitas Voy a hacerle la igualdosa Vale, Camelo ¡Si pegas, Dios! ¡Si pegas, Dios! Ahora mismo Se pega ¡Oh, sí! Sí, vale Lo mata, no mata Lo mata, no mata, no mata, no mata, no mata, no mata, 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 mata No No me mata No te pegues Se pega Vale, voy a cambiar Que a la próxima no sé si me mata Pero creo que sí Voy a ir con Sasuke Sacamos a Sasuke Vale Y te voy a hacer Romperrocas Y matalo Camelo, me da igual Mátalo, mátalo con romperrocas Mátalo, mátalo, mátalo Te pegas, tío Romperrocas Fabila Pégale ¡Ahí está! Lo matas Lo matas Como no lo mates Hasta aquí Vale, ahí está Venga Dos vidas Dos vidas Ahí estamos Ya está, ya está, ya está Ya está Ya tenemos dos vidas Ya está Ya está Ya podemos manejar mejor el Loki Ya podemos manejar mejor el Loki Porque es que si no iba a ser imposible Si no el Loki En general el Loki iba a ser imposible Iba a ser imposible Con cero vidas Vale Vámonos ahí Ahí estamos Y monte tuerca No, hombre, tú No, Cheren No sé qué niveles tiene Lo he visto Lo he visto en la guía Dicho He dicho Aquí hay un combate contra Cheren Pero no he pensado O sea, lo he pensado Pero no pensaba que iba a ver ya Vale Esperemos que no sea complicado Pileplum Mis niveles, ¿eh? A mis niveles que lo tiene Vamos, suelo Vale, vamos a hacerle vuelo Vamos a hacerle vuelo Vuelamos muy alto Abatidoras Jolín, tío, con Stap y todo Abatidoras Pues con Stap no O sea, abatidoras, ¿qué hace? Vuelo Vale, pues hasta aquí ha llegado Vale, viene Plum fuera Esperemos que no sea problemático el Cheren Guerra 2 Vale Sasuke que tiene un por 4 O sea Es que ahora ya tengo muchos tipos de ataque Me falta tipo fuego, sobre todo Es lo más No sé qué me ha hecho Pero tipo fuego es lo más clave ahora mismo Vale Ahí está Piel tosca Guerra 2 tiene piel tosca, tío Bueno, yo lo podría tener Empoleon Es que es poco eficaz Vamos a probar con agua Lo dos, ahí está Bueno, la quita También es poco eficaz Pero bueno Bilis Me da igual No tengo ninguna habilidad fuerte Vale, ahí está Baja la precisión Qué suerte, tú Vale Tiene falla Ah, fallas Vámonos ahí Vale No le va a fallar Corte de furia Bueno Vale, hasta aquí el Por si no falla ni un ataque Espectacular Ricardo sin fallar ataques Vale Al 50 Ricardo con 124 de ataque especial Está muy bien Forre 3 Vale El último que tiene, ¿no? Forre 3 El último que tiene Voy a ir Es que si tuviese algo de tipo fuego Me cago en todo Qué bueno que se iba a tener algo de tipo fuego Va a ir Yo creo que un vuelo de nuevo Con esto Un forre 3 Me va a dar problemas Mirto Vale, la montaña La montaña Esta montaña Esta montaña da asco O sea, esta montaña Da un poco bastante de asco El monte Tuerca Esta montaña Creo que daba mucho asco Surf Tenemos rutas Tenemos rutas En un sitio que me interesa Tenemos rutas En un sitio que me interesa Tenemos Vale, surf Surf ahí está ¿Por qué me alegro tanto? Porque surf Es Dios O sea, ahora mismo surf Somos dioses Mira, mira Encio fallenza a capturar Ya está Vale Pues venga, vamos a ver Primer Pokémon de cia fallenza Primer Pokémon de cia fallenza Que es Un Muna Le voy a tirar Ultra Valley Punto Pero es que Muna Bueno, puede ser un buen Musharna A ver, no nos querremos El moto va a ser Yeuri Y deiga E U Podremos hacer la otra Así que vamos por allá Venga ¿Sale Pokémon? Aquí salen Pokémon, ¿no? Salen Pokémon, ¿no? No ponen loza Primer Pokémon de ruta Que es Un Oh Leiron Ojo Ojo Pokémon que va por físico Bien porque va por físico No sé si es tan bueno Porque Es que le tiran Es que le tiran algo que vaya por especial Y lo matan Pero bueno Leiron Te vienes para aquí Porque no vas a ser mal Pokémon Creo yo Ahí tenemos al Leiron Capturado, ¿vale? Y se lleva el mote de Fedor Estamos bien de nivel Pues vamos a ser Bien de nivel, ¿sabes? Tú no luchas Esto es Monteturca Es que qué pesado es este Es que este quiere luchar cada dos por tres Es espectacular el Che En qué pesado es Vale No cerres tanto ya Con que charran más que Hayukristo Vale Y esto como digo Es una ruta un poco aburrida Pero tenemos por ejemplo Una ruta que es Un O sea, pero yo Creo que Que estoy viendo bien Bien Ahí Vale Perfecto Por aquí ¿Vale? Bien Vale Aquí habrá más combates Que yo que sé Estoy yendo muy a mi bola Estoy yendo muy a mi bola Y no estoy siguiendo Ningún tipo de orden Juan tampoco Bien Hay que ir bajando Eso ya Eso ya digo yo Que es así Gorbis Puño de trono Danza No me encierro Por lo menos Buah Se ha emocionado un poco Se ha emocionado Se ha emocionado Señor se ha emocionado Señor se ha emocionado Vale Evita 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 Es que venga Vete a cagar Tío ¿Cuánta precisión Tiene 90 precisión Bueno también Tenían que evitar Alguna Tenían que evitar Alguna Va Gérida Pam Crítico Me hizo pie Qué amable Tío Qué amable Qué amable Qué amable Es que ahora voy a pegar Y tengo En fin Lo destrozamos Venga bien Fácil Vale pues ahora es que tengo que cambiarlo La cosa es que no sé dónde habrá un Aquí 100% Tiene que haber alguien que Ahí está Hay que curar los Pokémon Ahí está Venga lucha Y tenemos Bueno ya veamos Esto parece que es como Esto es una especie de punto de O sea como un checkpoint ¿No? Así que Pues bien Hipercolmillo me destroza Ay Me hace retroceder Vale me hace retroceder Lo matas Lo matas Qué bueno Qué bueno Qué bueno Es mi gol Es mi gol Mismo mano Qué bueno Daría igual Yo creo Yo veo hojas Y lo matas ¿No? Da igual el tema De De La piedra esa del hielo Y aquí es para volver Vale bien Aquí va a hablar más Qué pesados tío Qué pesados son No tiene sentido Vale Aquí otra ruta más Y aquí ¿Qué hay? Nada O sea Qué zona más absurda Oh ya está Espectacular Pensaba que era mucho más larga Pues la hemos hecho en Literalmente Diez minutos La hemos hecho en diez minutos Eh sí Sí que la conozco Es la torre esta En la que dan a Creo que a Deino ¿Verdad? Y a A Keebel ¿No? O algo de eso Te dan a Deino No Adratin y a Keebel Adratin y a Keebel En una planta De la torre De la torre Duodraco Te salía en el juego Original El mega Pokémon Que me interesa Vale Pues aquí hay ruta Así que Esta es la ciudad De El gimnasio Y como es la ciudad Gimnasio No Porque me han dicho Que era La ciudad Gimnasio ¿Verdad? Dime que sí Podemos surfear ahí Vale Ciudad Vale Ah Primer Pokémon de la ruta Que es un Kingler O sea King Sí Kingler Vale Pues A ver Está bien Vale Voy a cambiar de Pokémon No me lo puedo Pero es que tenga La sombra de trampa Pues Te mato de cualquier ataque Creo yo Bueno De surf no Pero no Porque se me va a poner pesado Voy a probar Hacer el surf Bueno pues Ya Lo ha matado Porque de sacas 40 niveles Es que soy muy malo De verdad Soy espectacularmente Toto Este señor Agua fresca Pues creo que nos vamos a quedar Frente al gimnasio Porque tampoco me apetece Ir tan rápido Pero no sé Tío Es que algo Contra Juan Y sabemos Ah no Wallring Ay Bueno Esquita Tambor Cuidado con tambor Cuidado con tambor Sasuke Sasuke No sé Que tenga algo Tipo Yelo Fumitada Al carrer Al carrer Se iba Madre mía Espectacular No Nashville No Como Myers Customizados El